Bienvenidos a Yankee Town. Preparaos para atacar. Selecciona a tu héroe. Yo la liberaré. Un buen plan cuenta con las contingencias. Si quieres, podemos entrenar juntas. Enfrentarte a ti misma te ayudaría a mejorar. ¡Al fin! ¡Un 1 de 1 equilibrado! ¡No! 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 Tu fin está a mi alcance. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tanta prisa? ¡Suscríbete al canal! 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 Las mentes brillantes son perseguidas. 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 Las mentes brillantes son perseguida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!